Diputado Antonio Martínez Quintanilla Protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que se le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Hidalgo. Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande.